¿Patricio Nezópez vio el evento de Concepción marcando tempranamente y ustedes quizás muy anunció el juego, mucho centro para Pimilla y regalaron quizás en esa medida del juego una primera etapa? No, no nos aprendió para nada. Sabemos que es un equipo que tiene jerarquía y así lo demostró en una acción solamente el partido a los cuatro minutos, Orellana controló y ejecutó perfecto y después la verdad que ellos se dedicaron un poco a defender, a tapar nuestra salida y a tener poco juego y más que nada impidiendo nuestro juego elaborado. No encontramos los caminos en el primer tiempo, sí en el segundo creo que fueron más ganas que el fútbol pero lo importante era poder generar ocasiones, lo consiguieron los jugadores, se revirtió el resultado y bueno después en una acción fortuita el árbitro considera que es penal y nos quedamos tal vez con poco. El peso del partido lo llevamos nosotros, ellos estaban un poco más para trabajar de contragolpe así que bueno, creo que perdimos dos puntos. Luis. Por acá como le va, buenas noches, estamos conmigo para que la RCB. Dos preguntas. ¿Siente que el resultado es reflejo de lo que se vio el partido? ¿Siente que el 2 a 2 es, como decía, el reflejo del trámite del partido principalmente? Y la segunda, se dieron cerca de 14, 15 en lanzamiento de esquina, varias pelotas detenidas cerca del área de la Universidad de Concepción y fueron muy pocas las posibilidades de un equipo unido en pelotas aéreas. ¿Qué le dice a Quirio y cómo se puede mejorar ese aspecto en el fútbol? Bueno, la primera pregunta ya se la respondí. Creo que perdimos dos puntos, o sea que no es consecuencia el partido o el resultado. Segundo, lógicamente nosotros las acciones a balón parado las trabajamos igual que toda la parte de generación de juego, definitito. Y sin lugar a duda, el ejecutor es fundamental. Si no tenés un buen ejecutor, muchas veces todos los movimientos que puedas generar o buscar nos llegan a buen puerto. Así que seguiremos buscando, seguiremos trabajando y bueno, ya pensar en Iquique. ¿Nos digo? Profesor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguna conclusión, algún concepto para el trabajo de Hermosillo hoy día? Se le dio, de hecho, le mostró una tarjeta amarilla. Ustedes veían cosas novedosas en cuanto al reglamento. No se había visto, se enteguro ahora, no sé eso. Pero, ¿qué conclusión le toma lo del juez hoy día? Bueno, igual que cuando está CDF, prefiero no hablar de los árbitros. Creo que en ese momento todavía uno está con las posiciones un poquito altas y puede arrepentirse mañana de lo que uno dice. Así que creo que ustedes fueron factores principales de lo que los árbitros, porque no solamente fueron cosillas, cuartos, líneas, fueron partícipes del resultado de él. ¿Y ahí? Hola, profe. Gusto, solo lo primero. Da la impresión que la UDICONS en el primer tiempo les tapó la salida a los trépolas. ¿Cuál fue el cambio táctico que usted ejecutó para que el segundo tiempo ralentiré esa situación? Que se vio que fue así. Bueno, nosotros ante esa situación cerramos a los extremos, nos pusimos al lado de Mauricio. Tratamos de empezar a saltar esa primera línea de presión que ellos nos habían formado, liberando más a los laterales, casi catrineros, lo que hemos compartido. Lo que pasa es que también en la ejecución del inicio de buscarlo a Mauricio muchas veces no acertábamos, entonces no encontramos a los extremos tampoco. Pero la idea era jugar con la defensa de ellos bien cerrada y generar los pasillos externos a los laterales. Por momentos se pudo hacer y después creo que en el ingreso de Jesús Ramírez hubo más efectividad en cuanto a esa segunda pelea. Sergio. Profesor, buenas noches. Para el Deporte de la República. Bueno, quedó bastante dolido, golpeado el plantel con este resultado, que si es cierto no se perdió, pero quedó con la sensación de una derrota. ¿Qué se hace? ¿Cómo se trabaja para poderlo levantar? Sobre todo en estos dos partidos en calidad de visita, que es donde tiene que echar de sumar el punto del cuadro pirata, porque si no se complica más en una tabla tan estrella en la ubicación que tiene Coquimbo, especialmente para recercar a Liguilla o en su efecto para caer en el fondo de la tal posición. Bueno, no lo comparto, pero bueno, está bien. Creo que nosotros hicimos un esfuerzo muy grande, los goles están contentos por el esfuerzo, yo también. Hubo un cambio notorio de primer a segundo tiempo. Creo que siempre nos tenemos que quedar con el vaso medio lleno y no medio vacío. Sí es cierto que perdimos dos puntos, pero los goles están fortalecidos se dieron cuenta de que pueden, con la lucha, con la garra y con el fútbol que ya tienen. Nos tocamos partidos fuera, complicados, como siempre, como todo, y nosotros saldremos a buscar los tres puntos. No vamos a guardar nada, no somos un equipo que vamos a especular. Creo que así quedó demostrado en estos dos años que llevo acá. Intentaremos solucionar algunas decisiones, mejorar otras y bueno, en general, todas las noches. ¿Vale? Buenas noches, buenas noches. Nos habíamos conversado una vez finalizada en la práctica, acá en el principio Sánchez, como eso, con respecto a la situación de Galán y Condejo, que estaban ahí en el tiempo de dos, pero no tiene que hacer este compromiso. Y yo lo vi también que apareciendo en una decisión bastante complicada. ¿Cuánto afectaron estos tres jugadores en las condiciones que les estoy mencionando para, a lo mejor, basar la intensidad o el trabajo que se hizo de miedo en el medio de campo? Sí, sin igual a dudas, cuando los jugadores no están al 100%, hay una merma de fútbol importante, pero creo que fue más notorio porque ellos no cerraron los caminos, más allá de que en el medio de campo no estaba muy fácil para recibir y para presionar, había mucho espacio para ellos tres solamente. Pero bueno, me quedo con el segundo tiempo, analizaré más tranquilo el primero para ver qué errores cometimos y para qué no nos vuelva a hacer. Eli, ¿cómo estás? Profesor, para Radio Riquelme, de todo tiempo también. Quería dos preguntas más que nada puntuales. Una es la incorporación de Jesús Ramírez, que hoy día ratificó que venía mostrando buen fútbol. La práctica contra Copiaco marcó tres goles, contra Fernández Pío se le vio bastante activo, anotó un gol en el Clásico y hoy día oficialmente devota en el Campeonato Nacional otro gol de muy buena factura. ¿Qué concepto le merece? Un jugador que aparentemente puede ser una buena variante para el elenco pirata en el ataque, que una de las cosas que le faltaba al elenco binero en la primera parte era eso, variantes en ataque, y la segunda es muy temprano para analizar lo que viene y Quique, un equipo que está relativamente complicado en la parte baja de la tabla, que tiene una incorporación importante con Manuel Iturra. ¿Cómo ve el partido que se viene el próximo sábado? Bueno, lo de Jesús, nosotros lo tuvimos seis meses con nosotros, había venido con algún problema físico, se recuperó, trabajamos, y estábamos lógicamente en dudas de lo que podía él dar. Sabíamos que es un jugador, es joven, tiene mucho para aprender, es un chico con mucha proyección. Pero bueno, en estos tres partidos, como usted dice, está demostrando que es un tipo que tiene gol, y era lo que necesitábamos, y nosotros felices de haberlo contratado. En cuanto a Quique, bueno, mañana lo observaremos con más calma, sabemos las incorporaciones que hizo fueron de nivel, y bueno, seguramente va a ser un partido tan complicado como este o más. ¿Está bien? Eso, me pregunto, ¿cómo evalúa la incorporación de Bilardo hoy día, del bloque defensivo? Y lo otro, que el cuadro de Bolívar Unido quedó preso de muchas tarjetas amarillas en algún instante, por falta, por reclamos, que eso se tiene que controlar. Sí, sin buena duda, el tema de las tarjetas es difícil, es complicado con las pulsaciones de los jugadores, en los momentos, los árbitros que muchas veces se apresuran. Y en cuanto a Nicolás, bueno, sabía que era un jugador de jerarquía, un chico que seguramente con el pasar de los partidos mejorará. Nos ha dado seguridad, un buen jugador, un salida de balón. Así que bueno, contento también con él. ¿Qué es lo que se ha hecho en que usted, en este compromiso, en el equipo titular, hecho con Pedro Muñoz y no con Fafán, sabiendo que fue un factor importante en la campaña, que se conocía bastante bien con Fafán, ¿cuáles son los factores que influyeron en que no fue la incluida en el equipo titular? Bueno, normalmente mis decisiones pasan por lo que veo en la semana y lo vi mejor a Pedro. Rubén Fafán jugó, el que fue perjudicado en este caso fue Benítez, que bueno, también lo viene haciendo bien. A veces es muy fino la decisión que tuve que tomar, es muy poquita la diferencia que se ve en la semana. A veces acierta, a veces no. Creo que hoy Pedro hizo un buen primer tiempo, fue difícil, tuvo mucho uno contra uno. Así que bueno, esperemos seguir mejorando todos. Ok, gracias por eso.